¿Política o incitación a ilegalidad? Candidato democrata ofrece consejos a inmigrantes ilegales para evitar detenciones en la frontera. La política migratoria en Estados Unidos ha sido un tema candente durante décadas. Y ahora, en el estado de Texas, las aguas están aún más agitadas. Colin Allred, candidato democrata al Senado en Texas, ha estado en el centro de la controversia después de ofrecer consejos a los inmigrantes ilegales sobre cómo evitar ser detenidos por las autoridades fronterizas. ¿Es esto una simple estrategia política, una incitación a ilegalidad? Para algunos, las acciones de Colin Allred son un acto de solidaridad con los inmigrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos. Argumentan que ofrecer consejos sobre cómo evitar ser detenidos por las autoridades fronterizas es una forma de proteger los derechos de los inmigrantes y de abogar por una política migratoria más compasiva y humana. Sin embargo, para otros, este comportamiento es un peligroso juego político que podría fomentar la inmigración ilegal y socavar el estado de derecho en Estados Unidos. Argumentan que las leyes de inmigración existen por una razón y que es responsabilidad de todos los ciudadanos respetarlas y acatarlas independientemente de sus opiniones políticas. Colin Allred, exjugador de fútbol americano y actual miembro de la Cámara de Representantes, ha sido objeto de críticas después de ofrecer consejos a los inmigrantes ilegales sobre cómo evadir a las autoridades fronterizas. Sus comentarios, realizados durante un evento de campaña en Texas, han generado una reacción mixta tanto dentro como fuera del estado. Algunos han elogiado a Allred por su valencia al abordar un tema tan delicado y por su defensa de los derechos de los inmigrantes. Argumentan que es importante que los líderes políticos hablen abierta y honestamente sobre la realidad de la vida de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos y ofrezcan apoyo y orientación a aquellos que lo necesitan. Sin embargo, otros han condenado energiamente los comentarios de Allred, calificándolos de irresponsables e imprudentes. Argumentan que al ofrecer consejos sobre cómo evadir a las autoridades fronterizas, Allred está alentando la inmigración ilegal y poniendo en peligro la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos estadounidenses. La controversia en torno a los consejos de Colin Allred ha tenido un impacto significativo en la comunidad, especialmente en Texas, donde la inmigración ilegal es un tema especialmente sensible. Por un lado, algunos residentes han expresado su apoyo a Allred y han eloqueado su valentía al abordar un tema tan controvertido. Argumentan que es importante que los líderes políticos defiendan los derechos de los inmigrantes y aboguen por una política migratoria más compasiva y humana. Por otro lado, otros residentes han criticado fuertemente los comentarios de Allred, argumentando que al ofrecer consejos sobre cómo evadir a las autoridades fronterizas, está fomentando la inmigración ilegal y poniendo en peligro la seguridad de la comunidad. La controversia en torno a los consejos de Colin Allred plantea importantes preguntas sobre las implicaciones políticas y legales de la política migratoria en Estados Unidos. Desde el punto de vista político, las acciones de Allred podrían tener un impacto significativo en su campaña para el Senado y en el apoyo que recibe de los votantes en Texas. Algunos residentes podrían ver sus comentarios como una muestra de valentía y liderazgo, mientras que otros podrían considerarlos como un acto de irresponsabilidad y desprecio por la ley. En términos legales, ofrecer consejos sobre cómo evadir a las autoridades fronterizas podría constituir un delito federal sujeto a sanciones penales y civiles. La ley de inmigración y nacionalidad establece claramente que ayudar, alentar o asesorar a un inmigrante ilegal para eludir la detención es ilegal y puede ser castigado con multas y penas de cárcel. En medio de esta controversia surge la pregunta de qué debería hacer la comunidad y la administración frente a los comentarios de Colin Allred. Algunos abogan por un enfoque más compasivo y humano hacia la política migratoria, argumentando que es importante proteger los derechos de los inmigrantes y ofrecer apoyo y orientación a aquellos que lo necesitan. Otros, sin embargo, instan a la administración a tomar medidas enérgicas contra aquellos que violen la ley y a garantizar que se apliquen las sanciones adecuadas a quienes ayuden, alienten o asesoren a los inmigrantes ilegales para eludir la detención. El futuro de la política migratoria en Estados Unidos depende de la voluntad de la comunidad de apoyar y participar en el debate y a ti abogar por soluciones que beneficien a todos. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir recibiendo contenido relevante, no dudes en apoyarnos con un like y activando la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir informándote sobre los temas que realmente importan.